¡Hola! ¡Ay! Y mi cámara ahora sí tiene un terremoto. Bueno, vamos a ver ahora los colores en tipo crayón de la marca Musa. Dice aquí, quieres divertirte, raya una hoja gruesa de papel con tus crayones, pinta encima con tinta china negra hasta cubrir los rayones y deja secar la tinta. Y ahora sí, dibuja rayando la superficie con una pluma que ya no tenga tinta. Y te muestra así como un dibujillo de lo que puedes hacer. Esto creo que todos en algún momento de nuestra vida en la primaria lo hicimos. Este Musa es un fabricante de artículos escolares de arte y marcadores industriales. Dice que contenido neto, doce crayolas, su centro de información para comentarios, preguntas y sugerencias, yo creo. Tienen teléfonos, un correo electrónico y vaya, área de ventas. Está sencillo, es una cajita bastante compacta, muy simpática. El leoncito está bien chistoso y trae como una sonrisita para que puedas ver las crayolas. Este es el test de los colores. No me parecieron tan brillantes y sin embargo sí me parecieron muy cerosos. Tan es así que me costó un poco combinar ya que soltaban como que mucha cera. Y vean, van a ver lo que va a pasar ahorita. Y vieron, se deja como la línea y vean, me lleve la cera en la uña. Este, se tiende a levantar, por eso hay que trabajarla suave para que sea fácil trabajar con ellas. Ahora, vamos a ver, vamos a ver la cajita con su contenido. Vean que bonita presentación, tipo cebra, que es así como de rayitas onduladas. Trae su marca, crayón musa y aquí de química urbina SADCB y la dirección. Bueno, lamentablemente no trae el color. Yo le hubiera puesto mejor el color en lugar de la leyenda de la dirección porque a fin de cuentas eso lo trae pues la caja. Y pues, bueno, ante esas cosas pues no, no puedo decir así como que mucho. Vean el amarillo, qué bonito está. El amarillo es un color de los que de aquí me gustaron mucho. Este es el azul, también es, bueno, creo que todos, todos, bueno, es que los crayones me gustan mucho. Verde oscuro, verde claro, naranja, rosa, rojo, café, púrpura, color como carne y azul. Vamos a agarrar los primarios y se los voy a mostrar. Esto es papel canson. Ay, qué bonito se ve, eh, mucho mejor que en el papel, creo que todos van a verse mejor aquí en este tipo de papeles. No los voy a combinar, o chances y a ver. Fíjense que aquí en estos no, 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 no se dificulta mucho la combinación. Me imagino que es la porosidad del papel. En las opalinas, vamos a ver, aquí sí le cuesta, vean, inmediatamente hace la acumulación de la cera. Pero yo creo que en este tipo de materiales va a ser genial para hacer lo que aquí te indican, de que le pongas la tinta china y que luego raspes. Fíjense que me gustó. El único color que no me gustó de todos estos es el rojo. Se me hace como un rojo muy apagado, muy rosita. Están muy bonitos. Y ahora sí, el material que le dan a trabajar a los niños pequeños. La mina gris. Creo que también les dan el papel revolución. Ya luego veremos cómo se desenvuelven ellos. Y vean, qué bonito. Parece que es una buena opción. Igual, yo creo que ha de oscilar entre los 10 a 15 pesos esta caja de 12 colores de la marca Musa. Que si la conocían, por favor indíquenme en comentarios qué tal es, cómo es, cómo la han visto, les ha gustado, no les ha gustado. Ya la conocían, sus hermanitos o ustedes mismos ya la habían usado. Y bueno, pues aquí está el trasero de los crayones. 12 colores, muy bonitos. Y de momento los sentí de muy buen resultado en el aspecto de que no se me hicieron muy frágiles. Entonces, si aguantan un poco la presión, que luego los niños, que aprietan y las truenan bien fácil, ¿no? Pues esta creo que sí les va a aguantar. Yo luego las, me acuerdo que las hacía como, como flexionadas, así curvas, por el calor de la mano, de cómo las apretaban las crayolas y me quedaban curvas. Pero bueno, pues, hasta aquí esta revisión de las crayolas de la marca Musa en 12 piezas. Me parece muy buena, ¿eh? Muy buena opción. Vean. Así es que, pues nos estamos viendo. Bye, bye.